¡Hola, hola Empofans! Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal están pasando en los días de cuarentena? Seguramente ya no saben qué hacer y se están aburriendo de lo mismo todo el tiempo, pero no se preocupen porque acá su tío Empof les tiene varias recomendaciones para que pasen un buen rato desde la comodidad de su casa. ¿Están listos? Si tú eres de los que disfruta de una buena tarde de maratón de películas y series, existen varias opciones que puedes ver en línea. Para que no extrañes esa magia que transmite Tomorrowland, te recomendamos This Was Tomorrow, un documental que habla sobre el décimo aniversario y toda la emoción que caracteriza este evento anual. Y hablando de otro festival que también ha sacado documentales, está Ultra Music Festival, el cual hizo su primer filme en el 2011, titulado Can You Feel It? Posteriormente, como parte de su vigésimo aniversario, sacó otro documental llamado 20 Years of Ultra. Y por si fuera poco, varios DJs como Steve Aoki, Martin Garrix, Hardwell, Avicii, Swedish House Mafia, entre otros, han sacado sus propios documentales dando su perspectiva de vida sobre cómo ha sido su ascenso a la fama y todo lo que conlleva. De igual forma, existen otras cintas inspiradas en la música electrónica. Una de ellas es We Are Your Friends, donde parte de la musicalización incluye éxitos de The Horro, Dylan Francis, Carnage, Pyramid, Kygo y Griffin. Además de que artistas como Aleso, Dylan Francis y Nicky Romero hacen unos breves cameos. Otra película basada en festivales de música electrónica es SoSo, en donde igual podemos encontrar canciones de Galantis, Alok, Jack Yu, Dada Life y Flume. Incluso otros títulos que también te pueden interesar son Beats, Berlin Calling y la película Eden, Lost in Music. Increíbles cintas que no te debes perder. ¿Qué les pareció, sobrinos? Hagan su maratón de películas y coméntenos cuál fue la que más les gustó. Por otro lado, les preguntaremos cuál es la música que escuchan mientras limpian su casa o hacen ejercicio. En Empo, creemos que se merecen las mejores playlists con los mejores éxitos de todos los tiempos. Por eso, en esta cuarentena, les sugerimos seguir nuestras listas de reproducción en Spotify. Ahí podrán encontrar tracks que van desde el dance noventero hasta los clásicos de shuffle que no pueden faltar para practicar sus mejores pasos de baile. Pero esto no acaba aquí. Otra de las recomendaciones que tenemos para ustedes son los streamings de DJs nacionales e internacionales que están siendo transmitidos por sus redes sociales a través de Instagram, Facebook o YouTube todos los días de la semana. Los perfiles y cuentas están variando dependiendo del género. Y un ejemplo de ello es Empo TV, ya que por si no lo sabían, hemos compartido sets completamente en vivo que van desde Quintino hasta B-Jones. Todos estos streamings tienen un objetivo común, ayudar a superar el COVID-19. Streaming Festival by Empo está a favor de UNICEF. Esto quiere decir que con tus donativos puedes ayudar a terminar con esta pandemia para que por fin podamos disfrutar de los mejores festivales y la mejor compañía sin riesgo alguno. ¿Te animas? Para más información visita www.unicef.org.mx-empo No obstante, para darle la vuelta al aburrimiento, te he traído distintas dinámicas en TikTok. Sí, así como lo escuchas. No sé qué estás esperando para seguirnos. Estamos como arrobaempoTV. Te aseguro que en estos momentos de breakdown, la creatividad no tiene límite. Mucho menos en una plataforma tan grande y con tantas posibilidades por todas partes. ¿Qué opinas? ¿Te animas? No olvides utilizar el hashtag Empo en TikTok y no limites tu imaginación. Si eso fuera poco, Empo quiere poner a prueba tu ingenio con un nuevo proyecto. Se llama México Suena, en donde podrás demostrar tu talento ya sea cantando, creando ritmos con todo lo que tengas en casa o simplemente diciendo algo que caracterice a nuestro lindo y querido México. Mándanos tu video y juntos crearemos una canción hecha por los DJs de casa. Empo y más label. Estén pendientes de nuestras redes porque pronto les diremos a dónde pueden mandar su video. Por lo pronto vayan pensando qué sonidos caracterizará a nuestro país y pónganse creativos. Y bien mis queridos sobrinos, hasta aquí nuestro video con algunas recomendaciones para pasar el rato durante esta cuarentena. Si les ha gustado, dejen su respectivo like y compártanlo con sus conocidos. Recuerden cuidarse y seguir las medidas de salud para que pronto volvamos a sentir la energía de los festivales con la mejor música y nos encontremos ahí, donde vive la música electrónica. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.